La liebre y la tortuga Érase una vez una liebre muy veloz que presumía de ello ante todos los niveles del bosque. Un día se encontró con una tortuga que caminaba muy despacio, la liebre se volviendo de su lentitud. Hagamos una carrera y veamos quién gana, se hizo la tortuga. Al empezar la carrera, la liebre salió disparada, mientras que la tortuga avanzó lentamente. Al ver que se acabó una gran ventaja a la tortuga, la liebre se paró en un árbol a descansar. La tortuga siguió avanzando, poco a poco y sin detenerse. Cuando la liebre despertó, vio angustiada que la tortuga estaba a punto de llegar a la meta. La liebre corrió y corrió, pero fue demasiado tarde. La tortuga cruzó la meta, agotada pero feliz. Moraleja, de todo vale el talento sin esfuerzo. Esta fábula de Sopo nos enseña que, con perseverancia y con esfuerzo, podemos lograr nuestras metas.